Si hablamos de fútbol de élite, hay tres tipos de jugadores. Están aquellos que son seleccionados nacionales. Están los que no importa lo bien que lo hagan, no los llaman a la selección. Y finalmente, están los que pase lo que pase, hagan lo que hagan o no hagan lo que no hagan, de todas formas tienen reservado su puesto en selección nacional. Andriy Yermolenko fue figura en el Dinamo de Kiev hasta 2017, cuando al fin fue fichado por el Borussia Dortmund. Digo al fin, porque el extremo ucraniano ya tenía 28 años para entonces. Yermolenko fracasó en el Dortmund. Estuvo cuatro temporadas sentado en la banca del West Ham United. Se largó a la Liga de Emiratos Árabes Unidos. Volvió al Dinamo de Kiev y a pesar del derrumbe en su carrera, su estatus como seleccionado nacional se ha mantenido inalterable. No queda ya ni rastro de su poderosa pierna zurda. Pero igual, Yermolenko jugó los tres tristes partidos que aguantó Ucrania en la Eurocopa 2024. Vincent Kompany y Jan Vertonghen fueron compañeros en la defensa central de la última generación mala de la selección de Bélgica. No pudieron clasificar a la Eurocopa de 2008, ni a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, ni tampoco a la Euro 2012. Pero fueron los más experimentados que guiaron a la prometedora Bélgica en los mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Fue entonces, hace más de cinco años, que Kompany decidió retirarse del fútbol en plenitud. Mientras Vertonghen, un año menor que el hoy entrenador del Bayern Múnich, decidió arrastrarse por las canchas hasta que el cuerpo aguantara. A diferencia de Pepe, Vertonghen nunca fue un defensa de superélite. Sus dos últimos años en el Tottenham Hotspur fueron tan pobres que le abrieron la puerta al fútbol portugués. Pero tampoco estaba para el nivel del Benfica, así que hace dos temporadas que Vertonghen juega en el Anderlecht. Y en la selección de Bélgica, claro, a la que no solo lo siguen convocando, sino donde mantiene un estatus de titular que no corresponde a su notable decadencia. En la Euro 2024, Vertonghen jugó tres partidos enteros en la paupérrima Bélgica de Domenico Tedesco. Otra de las momias de la Eurocopa... Otro gran futbolista del pasado, cuya presencia en selección no parece del todo justificada, es Jorginho Vijnaldum, jugador de... ¿Quién sabe dónde juega ahora? Porque ni siquiera es uno de los equipos más o menos populares de Arabia Saudita. Lo que sí sabemos es que en 2021, Vijnaldum dejó a Liverpool y que desde entonces su carrera se fue en picada. Fracasó a lo bestia en el Paris Saint-Germain. Se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión. Pasó de puntitas por la Roma y se fue al fútbol árabe. Todo esto en solamente tres años de decadencia. Sin embargo, Ronald Koeman no solamente convocó a Vijnaldum a la Eurocopa 2024, sino que lo metió a jugar los últimos 20 o 30 minutos en cada partido de la fase de grupos. El lateral colombiano Santiago Arias apareció por primera vez con su selección en el inolvidable Mundial de Brasil 2014. Se hizo con la titularidad en la Copa América 2015 y ya era un referente cafetero en la Copa América Centenario 2016 y en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por entonces, Arias era figura del PSV Eindhoven. Lo fichó el Atlético de Madrid, se fracturó en la eliminatoria rumbo a Qatar y prácticamente se acabó su carrera a nivel de clubes. Digo, más o menos como James Rodríguez, pero a lo bestia. Arias no encontró sitio en el Valle de Leverkusen, ni en el Granada, ni siquiera en el Cincinnati, pero apenas jugó cinco partidos con el Bahía brasileño y no dudaron en llevárselo con sus amigotes a la Copa América. No como titular, claro, pero sí para hacer buen grupo con otros ilustres suplentes de presente cuestionable, como Jerry Mina, Juan Fernando Quintero o Rafael Santos Borré. Uno, Brian Cristante nació en Italia. Dos, la verdad es que no es un mal jugador. Ahora, con eso basten estos días para ser indiscutible en la selección italiana. Cada torneo es lo mismo. El mediocampista de la Roma empieza en la banca. Luego, Italia no funciona, así que Cristante entra en el once y no soluciona nada. Así se la ha campechaneado durante siete años en una escuadra azurra donde no pesa, pero tampoco estorba. La última vez que supimos acerca de Cristian Cueva era suplente en Alianza Lima, porque ya no servía ni siquiera para la renovada Liga de Arabia Saudita. Su caso es similar al de las otras vacas sagradas del Perú. Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, André Carrillo, entre otros, que conservan su lugar en la selección a pesar de un estado de forma lejos del idóneo. Se intuye que el fútbol peruano ha sido incapaz de generar alternativas que no sea convocada a los de siempre. Sin embargo, el caso de Cristian Cueva es especial. A diferencia del resto, Aladino ni siquiera tiene equipo donde mostrar su deplorable nivel, pues lleva casi un año lesionado y sin encontrar club. Motivos que fueron tan contundentes como insuficientes para dejarlo fuera de la Copa América 2024. Charlie Rodríguez. Recuerden ese nombre. Eso nos dijeron hace rato. Y a lo mejor ya va siendo hora de liberar espacio en la memoria porque Charlie tiene ya 27 años y no pasa nada con él. Ni en Rayados, ni en Cruz Azul, ni en la Copa del Mundo, ni en la Copa América donde hizo muy lejos del suficiente para evitar los más recientes fracasos colectivos de la selección mexicana. Como que no quieren la cosa, el buen chico lleva ya 53 partidos en el tri. Su saldo, 0 goles y 3 asistencias. Dos de ellas contra Cuba y la otra contra Jamaica. Joel Campbell era una de muchísimas viejas glorias que permanecían en la selección de Costa Rica viviendo aún de la renta de la Copa del Mundo de Brasil 2014 en la que no demasiado jóvenes alcanzaron los cuartos de final. Celso Borges, Brian Ruiz, Giancarlo González, etc. Hasta Keylor Navas ahuecó el ala para la reconstrucción. Al único al que salvaron de la vieja guardia fue a Joel Campbell, el más joven del equipo en aquel glorioso Mundial Pico y que a estas alturas sigue siendo su futbolista más talentoso y determinante. Costa Rica se niega a vivir sin Joel a pesar de la inconsistencia que lo ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria hasta arrastrarlo al alajuelense de la Liga TIC. Tengo un reto que parece que ya no voy a lograr, pero vamos a ver si en esta última semana remontamos. Llegar a 400 mil suscriptores antes de que acabe la Copa América y la Eurocopa. Ahora mismo somos 393 mil y nos queda una semana. Únete, suscríbete, recomienda este canal y logremos todos juntos llegar de una vez por todas a 400 mil suscriptores. Giovanni Reina jugó exactamente 230 minutos esta temporada en la Premier League. Casi los mismos que disputó en los tres partidos que duró la grotesca actuación de Estados Unidos en su Copa América. Tanto hablar de la poderosa generación Yankee, de sus decenas de jugadores en las mejores ligas europeas y todo para que al final de cuentas un chico que no juega nunca en sus equipos sea titular en la selección. Desde 2021, Giovanni Reina ha empezado un total de 13 partidos sumando Bundesliga y Premier League. En el Mundial también fue suplente y esto desató un drama monumental que dejó temporalmente al entrenador Greg Berhalter fuera de la selección. Berhalter volvió tras la investigación en su contra y para no mostrar resentimientos ha hecho indiscutible a un futbolista que ni en clubes ni en selección ha dado en los últimos tres años un solo argumento deportivo para ser tomado en cuenta. A lo largo de su carrera en el Valencia, el Manchester City y el Barcelona Ferran Torres ha sido muchas más veces suplente que titular. Goles, 30 en 7 años de trayectoria poquito más de 4 al año Asistencias, un total de 19 Pero más allá de las estadísticas lo que casi todos vemos en Ferran es a un jugador talentoso pero inconsistente y una máquina de fallar goles fáciles Aunque todo eso le da igual a los entrenadores de la selección española que lo convocaron a la Euro 2020 a Qatar 2022 y a la Euro 2024 convirtiéndole en un indiscutible de la roja y para ser justo hay que decir que por lo menos sus números en selección si lo avalan aunque en sus clubes no de una Ferran lleva 20 goles en 45 partidos con España y es por eso por lo que está becado en la selección. Leroy Sané tiene 28 años y medio y a estas alturas todos nos dimos cuenta que el talentoso atacante ya nunca va a despegar Bueno, no todos en la selección alemana siguen prendiéndole veladoras A Sané lo vimos por primera vez en la Euro 2016 Alemania estrenaba su estatus de campeón del mundo y no pasó nada con Sané tampoco nadie esperaba que pasara algo tiempo le sobraba Luego Joachim Luf inesperadamente lo cepilló de la convocatoria de Rusia 2018 pero lo llamó de vuelta para la Euro 2020 donde Sané otra vez no hizo nada y ya empezaba a ser preocupante En Qatar 2022 Leroy fue uno de los protagonistas de la catástrofe alemana y en la Euro 2024 estuvo muy lejos de reivindicarse pero ni falta que le hace pues de todos modos pasan los entrenadores y Sané mantiene su lugar apartado en la Mannschaft Ahora que si alguien está becado en su selección ese es el atacante italiano Stefan El Sharawi ¿Cómo explicar que en pleno 2024 haya sido convocado a la Eurocopa y hasta salido en el once inicial en el partido definitivo contra Suiza? Semejante disparate solo comparable con la puntada de Javier Aguirre cuando metió de titular al Bofo Bautista en octavos de final contra Argentina en Sudáfrica 2010 no puede estar sustentado en el nivel de El Sharawi en la Roma donde anotó tres goles en toda la temporada así que por ahí no va pero es que ni en esta ni en la anterior ni en la antepasada ni en los últimos diez o doce años El Sharawi ha justificado alguna de sus treinta y dos convocatorias a la selección azurra en todo este tiempo el faraón ha metido tres goles con Italia en partidos oficiales literalmente un gol cada cuatro años y ojo con el tamaño de sus víctimas en dos mil quince el Sharawi vacunó a Azerbaiyán en dos mil diecinueve castigó a Liechtenstein y en dos mil veintitrés no tuvo piedad de Macedonia del Norte así que en dos mil veintisiete que se cuide Gibraltar Giovanni Lo Celso jugó cuatro partidos como titular esta temporada en la Premier League estuvo lesionado en diez y salió a la banca en veinticuatro lo peor del caso es que ni siquiera fue un mal año sino uno promedio en la trayectoria del talentoso pero frágil mediocampista argentino que solamente tuvo una temporada brillante en su carrera la dos mil dieciocho diecinueve en que jugó cedido en el Betis desde entonces Lo Celso nunca ha jugado más de quince partidos como titular en una temporada ni en el París Saint Germain ni en el Tottenham Hotspur ni en el Villarreal pero con selección argentina Lo Celso ha jugado cincuenta y seis partidos hace nueve años fue convocado por primera vez para un amistoso contra Rusia medio jugaba en el PSG cuando Jorge Sampaoli lo llevó a la Copa del Mundo de 2018 aunque el joven no jugó ni un minuto luego fue más o menos titular en la Copa América 2019 indiscutible en la Copa América 2021 aunque fuera siempre el primero en salir sustituido y solamente una lesión lo marginó de última hora de Qatar 2022 en su lugar fue convocado el joven del Benfica Enzo Fernández y ya saben lo que pasó Lo Celso no salió campeón del mundo y era un excelente momento para dejar de convocarlo pero no mientras pueda caminar Lo Celso tiene membresía permanente en la albiceleste De joven Manuel Neuer era indiscutible en la selección alemana y de viejo también Cuando la Mannschaft era todopoderosa Neuer era intocable y cuando Alemania se volvió un asmerreír también En plenitud física el portero del Bayern Múnich ha sido incuestionable en su selección y todas las veces en que se ha lesionado de todas formas también lo ha sido Cuando Neuer era el mejor portero del mundo la selección alemana eran 10 más 1 y cuando Manuel ha sido un mar de dudas también En todos estos años Marc-André Ter Stegen ha tenido temporadas de 6 puntos de 7 de 8 de 9 y de 9 y medio a Julian Nagelsmann el nivel del portero del Barça le interesó tanto como a Hansi Flick o a Joachim Luff o sea nada de nada en todas las circunstancias Manuel Neuer ha sido absolutamente inamovible en la portería del tetracampeón del mundo a lo largo de 15 años y contando En 2016 la selección portuguesa todavía giraba en torno a Cristiano Ronaldo y la verdad tenía sentido por dos principales motivos Uno su dios estaba en plenitud y dos la verdad es que estaba rodeado básicamente por puro petardo Nani y Cuaresma estaban jugando ya en el fútbol turco Adrien Silva Renato Sánchez y William Carvalho jugaban en la liga portuguesa y eran de lo mejorcito en la selección imagínense al resto ocho años después hasta un miope trastornado puede ver que a Cristiano ya no le sale nada de lo que intenta y que a diferencia de 2016 la selección portuguesa tiene a figuras del Manchester City del Manchester United del Liverpool del Milan del Paris Saint Germain del Barcelona y eso sí a un técnico vende humo que llegó de Bélgica para pedirle a todos que jueguen como se hacía en 2016 o sea a nada que no sea girar alrededor de su dios en decadencia ahora esto no ocurre solamente en selecciones nacionales para nada en los equipos prácticamente todas las aficiones tienen a por lo menos un jugador al que ya no quisieran ver pero que sigue ahí porque nada más no sacaba su contrato y no hay quien lo compre descubran quién es ese jugador en cada uno de los grandes equipos de la actualidad encontrar el link aquí abajo en la descripción del video y dejen sus comentarios porque los le da ya los le da acá y nos vemos en la próxima entrada ¡Gracias! ¡Gracias!